Sí, repaso de los libros leídos durante el mes de mayo. Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video del día de hoy y como todos los meses, les voy a contar cuáles fueron las lecturas que hice durante mayo y vamos a elegir el mejor libro del mes. Muy buenos libros. ¿Alguna decepción? Espérenme. No necesariamente de excepción, pero libros que no mueven tanto como uno pensaba que lo harían y otros de los que no sabía nada que se convirtieron en grandes sorpresas. Voy a comenzar y voy a ir en orden, por como los tengo acomodaditos aquí, con Crisantemo Blanco de Marilyn Bragg. Creo que de este ya les había comentado algo. Ya no me acuerdo, porque ya no me acuerdo si fue aquí o en un en vivo con los miembros, ya no sé. El chiste es que este libro me sorprendió. Ah, claro que ya les había comentado, pues ya tienen reseña de Crisantemo Blanco. Entonces no voy a profundizar mucho. Solo puedo decirles que me encantó. Si quieren saber más, vayan a ver la reseña. Ahí la tienen en el canal. Habla sobre la situación en Corea durante la invasión japonesa. Mil novecientos cuarenta y tres, si no me equivoco, porque luego ando diciendo cosas que no son. Sí, mil novecientos cuarenta y tres, son dos historias, la de Hanna y la de Emi. La de Hanna en el cuarenta y tres, la de Emi en el dos mil once. Una, por un lado, cuenta la historia de Hanna, una joven que pues es capturada por los japoneses. Y por otro lado, la historia de Emi, que muchos años después está intentando reconciliarse con su pasado, pero sobre todo entenderlo. Una historia que me parece que está bien escrita, que da pie a mucho debate. Es un libro desgarrador, sí. Es una historia que te mantiene durante todas las páginas con el corazón apachurrado. Pero creo que vale la pena llegar a esta reflexión. Y saben una cosa bien importante, que cuando no estamos familiarizados con el tema de países asiáticos, entender un poco su historia. Eso creo que es lo principal, además de lo que se está contando, que es sobre la situación de las mujeres en ese momento. Tiene un villano memorable, pero es que en general la historia es memorable. Entonces, aquí les dejo el primer libro. Otro es Los abismos de Pilar Quintana, premio alfaguara de novela de este año. Este libro está muy nuevo y tengo que decirles que me gustó, pero no fue la historia que yo esperaba. Creo que aunque Pilar logra construir grandes imágenes, tiene descripciones, siempre lo he dicho, muy precisas, hermosas. Creo que su uso de lenguaje es maravilloso. Hay algo en la historia que a mí no termina de convencerme. A mí me hizo falta un poco más. No es que no me haya gustado al 100, pero cuando les decía al principio que hubo libros que leí que no me llenaron por completo, pues me refiero a Los abismos. Tenía yo las expectativas muy altas, obviamente. ¿Por qué? Pues porque es premio alfaguara de novela. Y aunque es una lectura muy rápida, la disfruté y los personajes me gustan, siento que justamente en alguno de los personajes hizo falta más fuerza. Es una percepción bien personal. Y ustedes saben que eso siempre lo tengo que decir y siempre tengo que ser muy honesta. Fue un libro que a mí me provocaba cosas. Yo esperaba más cosas y de repente se hacía para atrás. O sea, me traía como va, viene, va, viene. Y me quedé al final con ganas de que sucediera o que tomara otro camino. Ustedes saben que para mí es bien importante que el libro me provoque. Y este libro no me provocó lo que yo pensaba que me iba a provocar. Es todo. Entonces, bueno, por eso quería hacerles este comentario de Los abismos. Otro libro que leí porque tuve la oportunidad de presentarlo fue Ese Instante de Silvia Cheren. Este libro son seis historias. No es una novela, son crónicas de supervivencia. De seis personas que han pasado por momentos terribles y que afortunadamente han tenido la oportunidad de levantarse. Solamente hay una que de plano sí es devastadora. Es el caso de una joven que desaparece en Tulum. Una joven extranjera que viene de vacaciones. Y la búsqueda infructuosa por parte de sus padres porque siguen hasta el día de hoy sin saber absolutamente nada. Pero es un reflejo devastador de la situación que se vive en México y de muchas mujeres que no sabemos si han perdido la vida, pero que no regresaron. Entonces, esa es la única historia que no tiene como tal un buen final. Porque después de toda esta tragedia, al final han podido reconstruir sus vidas. La primera es la historia de Cheren, una joven que se va de luna de miel. Y es cuando sucede el tsunami en Indonesia y Tailandia y pierde a su marido. Una historia devastadora. Por otro lado, está también el de una mujer mexicana que sobrevive al atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Está la historia de Fritz, un joven que sufre un accidente automovilístico y queda cuadrapléjico. Que esta es la historia para mí más interesante porque a pesar de el diagnóstico, él logra superar muchísimos obstáculos. Y me parece una historia de determinación, de mucha fuerza. Lo he repetido hasta el cansancio. Este es un libro para hablar de lo que hace uno con la historia que tiene, con las situaciones que vive. Si te victimizas o decides salir adelante a pesar de todo. Y para mí ese es un tema muy importante porque creo que la victimización lo único que hace es meterte cada vez en un hoyo más profundo del que difícilmente se puede salir. Y cuando uno tiene una actitud totalmente diferente hacia la vida y entiende que las cosas suceden para algo, encuentra como un objetivo. Y este es el caso de cada uno de estos personajes. Por otro lado también está la historia de Sofía. Este es el único nombre que no es real. Todos los demás sí. Porque se está intentando cuidar la identidad de esta mujer que se contagia de VIH, se embaraza y tiene a un hijo completamente sano. Entonces bueno, también está este caso. Y como les decía, la historia de Hanna, esta joven que desaparece. Y por otro lado, la historia de Chava, un cantante que se contagia de COVID. Entonces como se pueden dar cuenta, pues sí, son historias de resiliencia, de fortaleza. Y bueno, este fue otro de los libros que leí durante este mes. ¿Sabes quién es? De Karin Slaughter. Un muy buen thriller para todos aquellos que están buscando este género, ya no saben qué leer. Sé que por ahí hay muy buenas opciones. Pero yo que últimamente tengo grandes decepciones al respecto. Descubrí este libro y me gustó mucho porque, ¿saben qué es lo importante o lo interesante? Cómo se profundiza en los personajes. O sea, el que creas que alguien es y resulta que no es. Y que a ti como hijo te toque descubrir todo su pasado, toda la verdad. Eso es lo que me gusta de este libro. Comienza con una madre y una hija que están en un lugar comiendo. De repente alguien llega para agredir. Y la mamá, que siempre ha sido súper tranquila, muy pacífica, va saliendo de una enfermedad. De repente se para y a sangre fría mata a este hombre. Entonces la hija dice, ¿cómo? Pero pues si mi mamá se supone que es muy tranquila. ¿Por qué hizo lo que hizo? Y con la frialdad con lo que hizo. Con la técnica con la que lo hizo. Y sabiendo perfectamente el daño que iba a provocar. Entonces a partir de ahí, Andy, que es la hija, empieza a construir la historia de Laura. Y a la par también se va contando el pasado de Laura para que nosotros como lectores podamos entender hasta dónde llegó y quién realmente es. Muy interesante, tiene buenos plot twists. Me parece que en este rollo de thriller lo importante es entender la complejidad del ser humano y hasta dónde pueden llegar. Yo siempre les digo, en esos personajes en los que aparentemente son inofensivos y no pasa nada, descubrir ese pasado es mucho más tenebroso que un libro de terror. Y bueno, este es uno más. Y el último fue El signo de los cuatro de Conan Doyle. Ustedes saben que siempre lo leemos en mayo. De este libro ya habíamos leído el año pasado. En el 2020 estoy en Escarlata y ahora nos tocó este. Y sí tengo que confesarles que no me encantó. O sea, lo leí, se lee muy rápido, cuatro horas de audiolibro, todavía más rápido. Pero como que la historia pasó como desapercibida. O sea, no hubo nada que yo dijera, uy, está buenísima, me tiene picada. No, me gusta porque los personajes son maravillosos. Tanto Watson como Sherlock. Y porque hay una historia, además, con Watson dentro de este libro, ¿no? Una historia personal. Esa parte me gustó. Pero el libro en general, me gustó muchísimo más Estudio en Escarlata. Es más, me gustó todavía más El perro de los Baskerville que El signo de los cuatro. Como que no fue mi historia favorita. Entonces, bueno, y como ustedes pueden darse cuenta, el libro favorito durante mes de mayo fue Crisantemo Blanco, sin lugar a dudas. Una muy buena historia si les gusta la ficción histórica, si les gusta aprender, si les gustan las historias desgarradoras de mujeres que también tienen una capacidad inmensa de salir adelante. Es un libro que nos permite, o no nos permite, al menos nos pone en una situación que nos hace reflexionar sobre hasta dónde puede uno justificar lo que hace en la vida a partir también de una experiencia. ¿No? O sea, me fue mal y quiero que a todo mundo le vaya mal o me fue bien y quiero que a todo mundo le vaya bien o me fue mal, pero aún así quiero hacer las cosas bien. ¿Saben? O sea, permite todo este tipo de reflexiones que me parecen muy interesantes porque nos conocemos un poco más también a nosotros mismos. Muchas veces juzgamos, pero yo siempre les digo, hasta que nos pasa a nosotros es cuando decimos, ah, entonces quizás yo hubiera hecho las cosas diferentes. No, no lo sabemos porque afortunadamente, pues no hemos pasado por ahí o sí y es justamente como darnos cuenta de qué podemos o no podemos hacer. Y ya, esos son todos los libros que leí durante este mes. Me encantaría que me dijeran cuáles son aquellas lecturas que ustedes también hicieron, qué libro fue su favorito. Si hubo uno que los desilusionara terriblemente y que me digan fatal, no lo quiero volver a leer. Eso siempre es interesante porque nos ahorra tiempo a los demás lectores. Y pues nada, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye. Chau.